Yo trabajaba de taxista y porque me empezaron a hacer diálisis ya no pude trabajar. Necesitaba una habitación para mi salud, para estar más cómodo y por eso le pedí ayuda al senador. Volvimos a Villa Muñecas con el senador José Alperovich a visitarlo a Cacho Carrizo. La familia Carrizo está compuesta por Cacho, su hija y su doñeta. Mi hija es la única que trabaja y es la que genera el ingreso para mi familia. En su momento le pidieron al senador que los ayude para construir una habitación porque ellos estaban viviendo todos juntos en una sola pieza. Se realizó una pieza totalmente nueva y se le entregó cama, ropero y se le arregló la otra pieza donde vive la hija. De acá en adelante me cambia mucho más la vida, mucho mejor. Una camiseta, trágame una camiseta. También el momento cuando él cumplió trayéndole la camiseta de Luquete que le había prometido a mi nieto y eso también me reconforta mucho. Trabajar a la par del senador Alperovich es un gran estímulo para poder ayudar a la familia.